ING se muestra positiva con la bolsa española y también con la italiana. La firma de inversión holandesa señala que la renta variable española y también la transalpina podrían revalorizarse por encima del 12%, previsión que manejan de subida para el conjunto de los mercados europeos. Patrick Monning, estratega de mercados de la firma holandesa, sostiene que la bolsa española estaría por encima de esta revalorización si la política del Banco Central Europeo no cambia. Según Monning, los grandes bancos españoles podrían ser los protagonistas de esta revalorización. Este experto señala que Bancos Santander y BBVA son dos de los bancos más fuertes de Europa y sus resultados tendrán un impacto en los mercados. Por otro lado, Valentín Banihusen, jefe de multiactivos de ING, confiesa que la economía española ha pasado por una época de grandes sacrificios y el desempleo continúa siendo un gran problema. No obstante, ha conseguido rebalancearse y ahora es una de las más competitivas de Europa. Este analista reconoce que existen tensiones que preocupan a los inversores como el auge de Podemos o las discrepancias separatistas en Cataluña. Se asegura, este analista, que los inversores están preocupados, pero no solo por Podemos, sino por un conjunto de nuevos partidos en varios países europeos. Esto asegura, muchos ciudadanos se sienten olvidados y tratados de forma desigual, lo que crea tensiones.